¿Usted maneja bien su dinero? Queremos de manera didáctica ilustrar la forma como la economía está presente en el día a día. Entiende usted cómo el mundo de la economía repercute directamente en su vida diaria. Buscamos ser el vínculo entre su mundo y el mundo de las finanzas. Soy Natalí de Nóbrega. Soy Pablo Lucio Paredes. Y esto es Usted y su Dinero. Muy pronto por Teleamancel.